Hola mis amigos, como estamos en invierno aquí en Argentina, porque no vivimos en Ecuador, vamos a hacer un guillo de lentejas para calentarnos y para el día vamos a utilizar, observa, cebola, una de estas naranjas, zanahoria, morrón, si querés, optativo, ve que yo le pongo muy poquitito, porque a veces le ponen, a veces no, en este caso opté por ponerle, ajo, laurel, acá tengo panceta, chorizo colorado y carne cortada en cubitos, que fui a buscar roast beef y como no había compré paleta, no sé cómo le dirán en tu país, pero paleta, tomate, aproximadamente si usás latas, unas dos latas, las lentejas que están duras todavía, porque si querés dejarlas rehogar, te rehogarás, en agua toda la noche la dejas, yo esta la puse una hora nada más un ratito, y un poco de caldo, que es de cubitos, si te querés poner a cocinar un caldo, hacelo, si no, cubitos, aceite, sal, pimienta, orégano, un poco de pimentón y si querés le ponemos un chile que tenemos por ahí, para darle un, para que nos levante, no, un poco más de temperatura de ellos, y vamos a empezar así, with this, cebolla, para porque esto hace ruido, después me dicen, ay cuánto ruido, me daña mis toquitos, bien, cebolla, todo junto va, vamos a poner la cebolla, el morrón, si, la parte de las verduras, si, no me gusta a mí, chicos, saben que soy el gay de la cocina, pero no me gusta la zanahoria cuando está cocida, entonces esta es para Facu y para mi señor, marrón, si, pim, 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 ahí, y arriba de esto, le vamos a poner el ajo, para que no se queme, entonces a medida que esto vaya alargando sus vapores, iba a golpear esto contra la olla, pero hace demasiado, pum, acá le vamos a poner el ajo, hace como una campana, acá, ahí, qué campanazo padre, decía el chiste, ¿eh? ¿quién se lo acuerda? a ver, bien, que se lo acuerda, que comente, que comente abajo, quién se acuerda, qué campanazo padre, te van a pedir que lo cuente, nos podría contar, un día, ahí hacemos un, ¿cómo se llamaba? ay, no voy a usar el nombre del programa, bueno, listo, lo dejamos acá, ahora lo vamos a mezclar, cuando esto empiece a levantar un poquito de vapor, para que no se queme el ajo, y lo dejas hasta que te reogue un poquito la cebolla, y después seguimos, ¿ok? bueno, bye, bye, y ahí va, ves que ya la cebolla cambió el color, listo, la zonaria sigue dura, of course, of course, ahora, 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 dingle, dingle, si, dice laurel, si lo querés en árabe es halva, bien, vamos, acá, esto está cortado en unos semi-lardones, porque en realidad el lardón es igual, pero, bueno, no importa, lo cortan en tirita cuadradito, como quises, ¿sí? porque el lardón es más cantito, ¿no? el lardón es un, así, igual que esto, pero cortado, claro, es un cubito, un cubito a lo largo, bueno, chorizo colorado, que no sé si existe en otros países, medio grandote, no sé, como se llamará en otros países, acá se llama chorizo colorado, ¿ves? ahí, bueno, si no, no le pongas aceite de majo, porque ahora la pancita va a empezar a alargar, yo voy a poner algún salame, de esos que vienen, esos pesatos, ¿cómo se llama? sí, pero, no, ¿no? no, porque el sabor del salame, en colorado, nada que ver, salamines, esto capaz que pareció la chistorra, española, no sé, no tengo idea, nunca fui a España, nunca fui a España, pero volteé a poner a la gallega, ahora cuando la veamos, o a la galleguita, bien, ahí, cubitos de carne, yo digo, eso es colorado, que se corta como un diablo, cantimparo, sí, ah, eso, ¿sirve? podría, tiene otro sabor igual, pero podría ser, pero si estás acá en Argentina, chorizo colorado, bueno, si sos de otro lado, tampoco sabemos si tienen cantimparo, de otro lado, ¿vale? así que, claro, capaz que le dicen, sí, así que bueno, decime de qué país sos, y cómo le dicen al chorizo colorado, es así de sencillo, me lo dejas abajo, en las descripciones, en las charlas, y decime cómo le dicen a esto, acá le decimos cuchara de madera, en otro lado le dicen palo, no te rías, ah, palo le dicen, entonces, cada uno, que me vaya diciendo, cuchara palo, entonces, me van diciendo, ¿sí? No, y bueno, listo, lo vamos a dejar, un ratito, sí, lo vamos a dejar así, estapadito, y lo vamos a ir moviendo, para que, la panceta vaya alargando la grasa, y la carne se vaya cocinando, ¿sí? igual va a llevar una cocción larga, así que no te preocupes, no va a quedar crudo, yo me quedo, me quedo moviendo, bye, chao, 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 que pi, que pi, que pi, que pi, dije que pi, boludo, y me acordé el que pi, ay, que gane como el que pi, bueno, ¿ves? se empieza como a, a quedar así como la de Juan, así, blanda, y entonces, vamos, tomate, te echas tomate, buru buru, a gusto, acordate, si tenés pasta de tomate, aprovecha y ponele, yo no tengo, extract, no tengo, viene en pasta también, como un pombo de dientes, no te va a lavar los dientes con eso, porque, hay que acordarse de usarlo, después se pone, se vence, ahora lo que vamos a hacer, es dejar un, pendejésimo, muy chiquitito, a que levante el bol, porque el tomate estaba frío, ni bien levanta el bol, ya está, sí, a todo que son, ni bien empieza otra vez, le vamos a poner las lentejas, pero para que vos no, no espere, yo se los voy a poner ahora, ¿sabes? vos yo te te quedas esperando a que levante, tengo que cortar el video, tengo que volver, no te preocupes, Miguel te lo soluciona, por eso es la cocina de Miguel, porque lo mando yo, y se hace lo que yo digo, pentejitas, bien, ahora sí, me pusiste las lentejas, mirá lo que encontré, un jalapeño, de la quinta de vale, entonces, les vamos a introducir aquí, mira, mira tú, esto lo vas a mover, para que se mezcle, más ayú, ahí, ya está, sí, una vez que se, tengo que hacer esto, yo no puedo no hacer toc toc, que me sepan disculpar, si no hago toc toc, no puedo, yo tengo que hacer ruido, y ensuciar, no, ruido y ensuciar, bueno, pero limpiar, caldo, no pones, pero lo vamos a poner todo, ves, no le puedas tener tanta mano, boludo, que hijo de Buda que sos, ni qué, no, si por algo te dicen, el rey del malambo, la de abajo tiene que haber marado, bueno, listo, ahí, así, cuando sobrepasa, un medio centímetro, aprox, el nivel, lentejario, le echas este, porque se me antoja, y lo vamos a dejar, cucinar, ¿te aseguró? si, fuego, así chiquitita la llama, como acá no tengo llama, así chiquitita, ahora voy a limar el fierro, ahí, le pagas el fuego, lo dejas, bien fajitito, tranquilo, ¿cuánto? no sé, ahora están probando las cosas, las lentejas, depende de la calidad de la lenteja, puede ser media hora, puede ser 40 minutos, puede ser una hora, no te voy a mentir, ahora son lentejas, tonalio, ¿no es cierto? bien, después les cuento, porque el otro día encontré algo, que era una mina de oro, en mi casa, ok, listo, lo tapo para que levante el borde, nada más, bien, el alozo, una, una, lo tapo para que levante el borde, después lo de tapa, para que se vaya evaporando, ¿sí? depende de cómo te gusta, caldoso tipo sopa, déjalo tapado, te gusta más, lo de tapa, ¿sí? listo, me voy a ordenar, para, todavía no le pusimos nada de condimento, ahora cuando rompa el hervor, lo voy a ir agregando, un poco, un poco, un poco, un poco, y eso también es a gusto, no vas a estar mirando como el tonto, le echa, el último, te fijás, a ver si le falta, después lo vas chupando, porque si, no te va a quedar mirar como Miguelito, le pone sal, ponete como a vos te guste, ¿sí? bien, chau, chau, adiós, adiós, all right, mmm, ¿qué onda? se ve riquísimo, tengo que hacer ruido, chicos, te das cuenta, bueno, vamos a, mira, la ojilia, del laurel, no, no, sigo en la bajo, ¿verdad? vamos a sacar aquí, este, me quemo, me quemo, y me falta un laurel, que bueno, no importa, ahora sirvo, un platito, y chau, ¿sí? no sé, chere chaparecho, vamos, sirvo directo de aquí, tú, 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 bien, yo lo tuve una hora, ¿sí? ¿ah? si vos remojas toda la noche las lentejas, lo vas a tener menos tiempo, por supuesto, ¿sí? bien, yo como, esto es así, ¿qué comemos hoy? claro, en el último momento, tal cual, bueno, ¿ves? y por eso te decía, cada uno, le da, el espesor, que quiera, y le vamos a apoyarlo acá, ¿ves? ¿querés que le ponga más? no, es suficiente, bueno, eh, ahora te comes el jagate, no, ya lo saqué, vamos a probarle un poquito, así, ¿para qué voy a probar la panceta? ¿por qué? all right, guiso de lentejas, chicos, no fue difícil, otra tontería, bien, bien, bien rico, para el invierno, lleno de calorías, con ese chorizo colorado, voy a hacer guiso de mondongo, acá a nadie le gusta el mondongo, pero como yo, no importa, a mí me encanta, pero como, me lo separan en los platos, para mí, yo le separo la cebolla para allá, para este lado del mondongo, ¿ok? hay que llenar el mondongo, ok, cocinen, bueno, eh, compartanlo, suscríbanse, y todas las cosas estas, dale like, y así hasta que seamos millones y millones, bueno, cuenten como le dicen al chorizo, y a la cucharada, sí, todo, me lo escriben abajo, en los comentarios, me dicen, Miguel, dejate de hacer tan, ¿no? todas esas cosas que siempre me ponen, tan lindas, y listo, chau, a comer, adiós, y, a comer, a comer, a comer, a comer, o que? CC por Antarctica Films Argentina